Música 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 Comisión Maravaya, hay detonaciones de armas, ¿por qué ustedes se apartan? ¿Dónde está la policía? No esto nada, no esto nada Comisión no Música 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 ¿Por qué yo estoy aquí o no he hablado de nada? ¿Por qué se apartaron allá con el gobierno? ¿Cómo? Porque ustedes se apartaron y tenían un cordón allá y ahorita la gente allá está disparando a quemar ropas y usted no hace nada con sus narices. ¿Cuál es su responsabilidad como policía? Contéstame. Música Yo estoy a varias cuadras, no he visto nada. Yoaudio no ha visto nada que creavicen Música Bueno ellos se están regresando en el tranisto con varias cuadras. Pero si no está bien nosotros con el almen en las manos. ¡Dos patrullas de policía estaban ahí! ¡Está bien! ¡Ay! No dice nada, ¿cuántas cuadras estoy yo? Están poniendo de voz a 20 metros, está pasando el hombre con arma y no dice nada. ¡Vos y seis oficiales más de tránsito! ¿Por qué no hicieron nada? ¡Vas a un hombre armado frente a su cara, comisionado! ¡Frente a su cara, comisionado! ¡Frente a su cara, vas a un hombre armado, comisionado! De esa manera resuardo la seguridad de los nicaragüenses. ¡Suscríbete al canal!